Desperté tras un gran temblor Sacudió lo interior He dormido ya tanto que He olvidado quien soy Donde hubo polvo Construiré montañas No voy a echarme atrás Uno más no me ganará Si llegué aquí es para triunfar Miro atrás y allá está Quien me hizo mal Sigo contando al andar Hoy estoy mucho más allá Del lugar que me vio Tropezar y sin desistir No perder mi ambición Donde hubo polvo Construiré montañas No voy a echarme atrás Veinte más no me ganarán Si llegué aquí es para triunfar Miro atrás y allá está Quien me hizo mal Sigo contando al andar No voy a echarme atrás 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 No me ganarán si llegué aquí es para triunfar Miro atrás y ahí está quien me hizo mal Sigo contando al andar ¿Cuántos más tienen que pasar? ¿Cuántas sendas hay que cruzar? ¿Cuántas cumbres esperan sabiendo ya? Seguimos contando al andar ¿Cuántas cumbres esperan sabiendo ya?